DJ Mankovi, la mezcla perfecta Para los enemigos, propios para la gata, beso Déjale caer con tu espejo Por eso es que tú me expreso Tú me conceso, me con tu el peso Y eso te activa, te pone agresiva Como te coge, te jade y te tira Tú pa' ti que te yomo, sabe de eso Tú tienes un peso, pa' hacer cuenta que te doy Converte, que le metes con tu el peso Por eso, déjale caer con tu el peso Yo mo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer con tu el peso De la ley, wey, como hacer por el expreso Déjale caer con tu el peso Pa' que le revente los besos Déjale caer con tu el peso Para los enemigos, propios para la gata, beso Déjale caer con tu el peso Déjalo que es eso, déjale caer con tu el peso Ya que se quimieso con mi acá yo lo beso Yo respeto a vos, hasta que le está dando hueso Déjale caer con tu el peso Yo soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé conmigo Yo soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Buenas noches Llegó el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera Ven en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Cata su misa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalo Más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere, de fruta Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Mi ganta es adulta No tiene sustituta No comenta Quiero sentirte, ya llegó tu cáncer, me siento tan solo, quiero devorarte, la noche es locura, hoy tú hechízame. Pongo los puntos claros, tu malgate de estudio no me es más caro, solo leo que tus ojos le has puntado, a un soldado, con honores callejero y bravo. Yanky, sigue esta escuela, te tengo vela, hay cien son en mi perillón de gato, yo te la cuento que te vas y te jalo, este gato es travieso y malo. Somebody daddy, nueve mami, a caramela de tu sugar daddy, yanky por ley, mami, my day, cama de rosas pa' la candy de rey. Y el mejor vibra por vibra, ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vive. Tu acento es de la india, pues traigo un tsunami de buena vibra, que la maya en tu mirada yo la puedo ver. Mírame, mírame, lo que estoy haciendo en ti, dímelo, 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 dímelo. Tú me dijiste que te ibas a atojar conmigo, aquí estoy, esperando por ti para irme contigo. Dímelo, tú me dijiste que te ibas a atojar conmigo, aquí estoy, esperando por ti para irme contigo. Porque tú eres mía, 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 y nadie más bailando eres mía, 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 y nadie más. Métale esa sopa que caiga en clave, mami, vámonos suave. Tengo la llave en la nave, tú sabes, mami, vámonos suave. Gracias a la envidia sabemos que estamos adelante, bambino, vámonos suave. Si le afecta la vida es mejor que se la lave, yo, daddy, vámonos suave. Tranquilo, go, y ahí está tu story, a pagar el sí, ser mi favorito hobby. A ser mi moly, andear con show, y aquí man y monta como B-1 Kenobi. Pide más, coge más, te doy más, pero no se eche para atrás y lo da cero. Somos tu y yo, solo con trombie, yo, a mí más de corazón. Porque tú eres mía, 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 y de nadie más bailando eres mía, 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 y de nadie más. Porque tú eres mía, 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 y de nadie más bailando eres mía, 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 y de nadie más. Abuso con el camino, cambiado con los castellinos. En lleno de mi cuello, con la de los caras y regalos de amantino. Sentirme a los platinos, lo grabo con los cuchillos, mala mía, te lo digo, que no se te ha pasado en los medinos. Júgate un flow, bien más en el tempo, claro que yo, no se hagan los locos. Cerro el show, la ten en el majo, y por eso ella es mía. Y con calma, esos labios negra, atrévete, 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 a tocarte. Pa' sentirme bien, pa' pasarla bien, atrévete, 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 atrévete. La alianza en suelo, tu amor, tu amor. Oye, papu, muy bien, si tu corazón es de guerrera y quieres ser una fiera, déjalo que salga. Si doble un pie estera, tu pera, déjalo que salga. Si te pilló el labio, te borrachas por la escalera, déjalo que salga. Voy a hacer tu espacio a lo de bandolera, déjalo que salga. Las latas tienen triki, olorosas como kitty, juguetones como twitty. Oye, bebé, ya se fue tu titi. Prenda el creepy, tómagate un sipi. La boca le huele a mi tibiti, media piqui, no suelta el peluche de Mickey. La monta de Puerto Rico o en New York City, tomen gobiros como la triti. No me digas que no, solo, dale hasta el suelo, vamos. No me digas que no, solo, dale hasta el suelo, vamos. No me digas que no, solo, dale hasta el suelo, vamos. Mi cielo se quedó sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan, porque te llamas. Cada vez que miro al cielo, me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero. Cada vez que miro al cielo, le pregunto a las estrellas si te han dicho que eres mi lucero. Cada noche es más triste, quiero saber si volverás, si tú no estás, ya la luna se ha empeñado en no salir, las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy sin ti. Mi cielo se quedó sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan, porque te llamas. Mi cielo se quedó sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan, porque te llamas. Esa chica cuando baila tiene un no sé qué, a veces estoy pensando que voy a enloquecer, la forma en que lo hace, ella lo hace bien cruel y es por eso que los hombres ya la quieren tener. A nadie en este mundo yo me vuelto a ver, con las mismas figuras que tiene esa mujer, a veces me pregunto cómo lo puede hacer, con ella quiero bailar pegadito al reggae. Ella cuando baila se suele mover, con un movimiento sabroso, ya todos los hombres pueden enloquecer, con un movimiento sabroso. Ella cuando baila lo suele hacer, con un movimiento sabroso, si ella sigue bailando voy a enloquecer, con un movimiento sabroso. La luna es te sigo todas las noches, cuando de repente en mi sueño apareces, mi corazón siente que te conoce, porque en mucha falta tú me haces baby. La luna es te sigo todas las noches, cuando de repente en mi sueño apareces, mi corazón siente que te conoce, porque en mucha falta tú me haces baby. Ella cuando baila se suele mover, con un movimiento sabroso. Son cosas que pasan en el barrio puro. Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien. Y tú fallaste, pero es tarde. Y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el beat de dominar. Una abusadora, ella como sabe tener body, si no tienes experiencia te enamora. Una especialista, a la que te ponga ya la vista, para la acechicera. Un hombre en su vista, que se es maliciosa. Yo que la trate como una dosa, me engañó y ahora me llama como loca. Ajá, preseda, la despreseda. Si ya no estamos, la mujer me garpeja. Preseda, la despreseda. Es un poco solo. Yo que te creo que la otra, me llamo. Preseda, la despreseda. Dije, che, man, man, man. Yo que te lo quiero amar. Preseda, la despreseda. Ahora tú me gusta, porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien. Esta noche haremos el amor Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando, que estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente This is the remake Big Jamo Yo voy al Fresh Latin Fresh Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que eres candela Y yo voy a tocarte Toda Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma Que provocas tenerte pesante Y tocarte Toda Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma Que provocas tenerte y tocarte Es que tú bailando a mí me desesperas Coña esa cadera Quisiera besarte, tocarte, abrazarte Niño, dejarte jamás Es que yo quiero tenerte Abrazarte, acariciarte Y un beso robarte Tú también buena mami Mami Que yo quiero tenerte pa' mí Voy a tocarte toda Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma Que provocas tenerte pesante Y tocarte Toda Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma Que provocas tenerte y tocarte Que tú bailas tan lindo señora Con solo verla cualquiera se enamora En tu jardín Volveré a tu lado Otra vez a tus pies Haría lo que fuera Por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví Junto a ti Yo no estaría la vida Por estar contigo Y lo que seré No sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor vuelve a mí El susto para respirar Se me va Y sin ti yo me muero Me puedo asfixiar Siento y no muero Esclamar y gritar El susto de mi vida Del mundo se afirma Y mi pensamiento Mi alma se alegra Cuando ya eres mía Mi alma se entretenece Algo para tu daría Salgo de oficio No puedo aguantar esa taranza Es que la vas a cantar Volveré a tu lado Otra vez a tus pies Estaría lo que fuera Por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví Junto a ti Me daría la vida Por estar contigo No sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor vuelve a mí Por estar contigo No sobreviviré El susto de mi vida No sobreviviré No sobreviviré Lo que fuera Y yo no estré El susto de mi vida No sobreviviré ¡Gracias! 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 Lex Lex Robin ¡Ay, son! Controlando la galaxia La supernova Que bien se ve esa cinturita Cinturita Que por la discoteca baila Cinturita De vuelta con sus amiguitas Amiguitas Yo que me duero por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Se ve en su lengua medicina Que suministra al besarla Usa un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que chiza Venísimos a Colombia pues Compa un cigarro que da risa Straight from Washington Heights Y una pastilla que en la eriza Que bala que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala 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 Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Como baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y verde de un elixir Que enciende sus motores Salga a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se venera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Susica más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se venera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica DJ Mango La mezcla perfecta